Para el pridio Valdés, patriota sin igual, no hay gaito que lo pueda espantar. En el combate es enérgico y vivaz, a las balas el pecho siempre da, él no cree a nadie, ni en esto ni en lo otro, ni en lo de más allá. Él no cree a nadie, a la hora de buscar la libertad. Con todas las armas, disparad. ¡Ah! ¡Lo que le esperan los matices! ¡Qué suerte! El tren llegará sin tropiezo, porque si algo pasa, fusilado estoy. Sí, con fusiles. ¡Pase usted! Mi coronel, hemos explorado el puente. Y resulta que está lleno de tubitos sospechosos y rojos, como este. ¡TNT! Eso me suena. Me suena. ¡Arma! ¡Arma! Magnífica explosión, Valdés. Ahora liberaremos al pueblo. Usted quedará aquí evitando que el enemigo avise al tren militar. Lo ayudará al recluta José Ignacio de la Concepción. Que le quede bueno el descarrilamiento. Adiós. Bueno, le caemos. ¡Al machete! Calma, Pepe. Esto es con calma. Estamos aquí para evitar que salgan mensajeros desde el cuartel. Vamos a machetear a los mensajeros. Calma. Primero hay que romper el heliógrafo. ¿Heliógrafo? ¿Qué es eso, capitán? El heliógrafo es un aparato que envía mensaje utilizando la luz del sol. Transmita, urgente. Ilustrísimo, General. Don Agapito, resoples y del garrote. Ya no hay más espejos. Ese mardito Arpidio Vardé. Un voluntario. A ver, usted. ¡Yo! Busqué un caballo fresco. Tome el mensaje y vuele. ¡Pase! Este... ¿Me podría dar otro mensaje? Irpidio Vardé me lo quitó. Usted verá que me van a fusilar. ¡Josú! ¡Pase! ¡Pase, pase! Perdón. ¿Explosión no se escribe con ese? ¡Pase! ¡Me lo quitó otra vez! ¡No puedo más! ¡No! ¡Hasta mi caballo está desmoralizado! ¡Qué fusilada te van a dar! ¡Ahí viene uno nuevo! ¡Alto! ¡Quieto! ¡No se mueva! ¡Una foto para el héroe que salvará el tren militar! ¡Listo! ¡Malnecio! ¡Sonría, compadre! ¡Sonría! ¡Levanta la patica, a ver! ¡Voy! Bueno, otro para la colección. ¡Dame acá ese mensaje! ¡Pero si te salvo la vida, compadre! Mira, aquí dice... ¡Fusilen al gordo en cuanto entregue esta carta! ¡Dame acá! Aquí dice que el tren militar... ¡Eh! ¡Mentiroso! Oye, ¿dónde te gusta la miel de abeja? ¡Toma un pan a patizón! ¿El tren se de carrila? ¡Claro! Y eran muchos, muchos. Solo queda una solución. ¡Rendirnos! ¡Investir! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Soltadlo! ¡Oye! ¡El tren está arrumbado! Misión cumplida. ¡Aplicando los frenos! ¡Nos hemos salvado! ¡Viva el tren militar! ¡Victoria! ¡El Pidio Valdés! ¡Fuerzo! 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 ¡Gracias! ¡Viva Cuba libre! ¡Maldito Bambi! ¡En la próxima aventura te voy a... Eso habría que verlo, ¿eh? Hasta la vista, compay. Patriota sin igual, no hay gaito que lo pueda espantar. En el combate es enérgico y vivaz, a las balas el pecho siempre da. Él no cree en nadie, ni en esto ni en lo otro, ni en lo de más allá. Él no cree en nadie, a la hora de buscar la libertad.